¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ejeje! ¡Sí! ¡Sí! ¡Parao, parao! ¡Buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! ¡Mira los! ¡Sacado! ¡Sacado! ¡Vamos, buenos! ¡Vamos! ¡Sí! Ahí está, ahí está, ahí está Tío, cuatro ¿Voy? ¡Ataí Pájaro, hasta ahí Májaro con marca! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Pacho atrás! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! Con este nueve y un caído. 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 ¡Vamos! 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 ¿Sí? ¡Fuez! ¡Pero me he crecido un sarpazo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos, vete! ¡Vamos, vete! ¡Mancho, medio! ¡Voy! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡Saldrá el rey! ¡No te levantas, no te levantas, dale! ¡Ahí, hasta ahí, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uuuuu! ¡Uh! 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 ¡Bufo! ¡Bufo! ¡Arriba! ¡Bufo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Estoy pintado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Teo! Vamos a jugar. Yo de largo. Tras rama. Vamos atrás. ¡Suscríbete! 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 Se va a aparecer, se va a aparecer y de repente con un muchacho. Se va a aparecer, se va a aparecer y se va a aparecer. Se va a aparecer, se va a aparecer y se va a aparecer. Se va a aparecer, se va a aparecer y se va a aparecer. Se va a aparecer, se va a aparecer y se va a aparecer. Se va a aparecer, 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 se va a aparecer, se va a aparecer. 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 A ver, ¿por qué no puedo ir a otro lado? Vamos a arreglar el cual, güey. Acá está, arreglado. Va a tener que tirar la basura a esa espalda después. ¡Aquí está la marca, güey! ¡Aquí está la marca! ¡Oh! ¿Me ha hecho algo, güey? Sí. ¡Oh! ¡Tengo que ir a otro lado! ¡Está muy lindo, güey! 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 ¡No, gracias, amigo! ¡Está bien! ¡Respito tu... ¡Te pide recomendable, güey, güey! ¡Eh, pará, pará, eh! ¡Tipo amigo, que va a ser más barato! ¡A pelata! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Adelante! ¡Vos, mira, para otro lado! ¡Voy a ir para otro lado! ¡Te llegas! ¡Mira! ¡No puede ser tan guantaco! Yo no tengo paso, para adelante, eh. Está rellosando. Seguro que no esté la matacada. La matacada. La línea. ¡Macho! 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 Si! No, no, tranquilo. Si! ¡Manchono! 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 La blah! ¡Comíllate! ¡Manchoma! ¡No te salgas, no te 다음! ¡Ey, ey! ¡Sí! ¡Sí, Teo! ¡Sí, Teo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ni quiero! ¡Vamos, volados! ¡Corre como pelotudo! ¡Eh, te apoco! ¡No la arreu nada! ¡Vamos, Murano! ¡Vamos, Murano! ¡Miramos más! ¡Vamos, Murano! ¡Miramos, Murano! ¡Mucha a tu madre! ¡Miramos la Navaera en la media! ¡Ay, fue... ¡Muchas mieras! ¡Ni importa, eh! Y después se dice un tío más... ¡Pero no, no, no! No, es así, ¿eh? Ves, ves Sí, vayan, vayan Vámonos, vayan Vámonos, vayan Vámonos, vayan Vámonos Víctor 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 Engancha para adentro, en gordo. ¡Gaza! ¡Gaza, medio, medio! ¡Se llevan! ¡Solo, solo! Colo para adelante amigo Guarda Uuuuh Uuuuh Pará Leo, estás re zarpado amigo Malo boludo A propósito boludo No vale Que no se filme mas Aca no se filme mas Aca no se filme mas Aca no se filme mas Sensura Que es? Apertura? Apertura tenés en el canal Uuuuuh Pará Preguntale Uuuuuh Ando a preguntale boludo Eee Me dijeron que nivel había metido Es verdad que Coco Se llevaba a la ventaja Por el momento Por eso, se llevaba a la ventaja Se llevaba a la ventaja Se llevaba a la ventaja Eee 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 Vamos a ver Está aquí Está aquí el Alexio Fue con todo Para los próximos dos partidos Estuvieron muy rápido Eee Se repartieron los puntos Se los curaron casi Estuvieron las mías El dirigente de Pauke Eee Mandó No Ah guardate la La cortada A ver si ¿El amigo? Ahora es una vez el curita Vamos ¿Te querés jugar otra curita? Si ¿Es una curita? ¿Es una curita? ¿Es una curita? ¿Es una curita? No Ah por curita ¿Es una curita? Si regalé no te traes el video ¿No la grabaron? Estaba grabado Estaba grabado encima Estaba grabado Por curita Le jugaron un par de curita Le jugaron un par de curitas Empezamos por un pernet Estamos en curita Estamos re Las malas Vivo dos de tres eh Ah si? Cincer? No, el Ah, bien que si Está fielto un montón Cincer no la puede ni levantar Tiene alpargata ¿Qué querés? ¿Aca? Alpargata juega el otro Si, no esta maldito compa Así se juega en el campo Así se juega en el campo Estás firmado El campo patea en una oveja Ya te saque Dame una Dame una Esa hora Boton Me nerda Y no? No, no, no. No? 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 Parece que mi perro salchicha cruza con un Pig Es pequeño Pero, está armado Está armado? Bien ahí Es donde va Además tiene la cara de serpiente Así No, pero salchicha andan en todos lados Los cerros de calle son largos, pero no es salchicha, salchicha, están por todos lados, de la nada, pero fuera de juego, lo trajeron, que lindo, que onda, la pata, que onda, está agarrado, se para así, y se para con el pecho y todo trago, pero el músculo que está como si hubiese tomado, te lo viste. La cara de Pitney, el gnomo parece un galgo, porque tiene pruebas capas de delante, ¿ganaste? ¿están hablando de mí? Están hablando de perros, pero no de vos, llegó otro perro, estábamos hablando de otro perro, otro animal. ¿ganaste las culitas o te las ganaste? Tiene la cara combinada, tipo achatada, y con los hicos medio largos. ¿Eso es tu perro? Sí. Perro, sí, amigo. No, no, la vendiste como un pitbull. La vendiste como un pitbull. Ahí te muestro los músculos. ¿Es un puto frasés, amigo, eso? Ya, seguro. Ahí tiramos todo el perro así. Un pitbull, dices. Qué feo que es, amigo. Más tierno. Estás re zarpado el perrito de eso. Mirá vos, salpino. Pará, no veas mi galería, gato. ¿Qué te pensás? ¿A vos no te parás nada? ¡Uuuuuh! Un hambre. Mirá lo de este lado. ¿Te dijo vos, boludo? ¿De casa? Sí. ¡Uuuuh! 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 Son muy loros, poco, eh. Eh, está bien, amigo. Está re retinoso, poco. Me vacilaste de sagroso, amigo. ¿Vos vete, pete? ¿Dónde estás con los músculos? ¿Tienes tu perro? Sí. Acá tenemos ojos de perro. Tiene una foto del perro así. ¿Sabes quién tiene músculos? ¿Y dónde? ¿Quién? ¿Y dónde? Acá al lado, al lado la cámara, si puede ser. Cuidado. A ver, sigue. Está la cámara, finales. Mirá vos, recién la denuncia con muchas fotos del perro. No. ¿Vos vete acá a ver? ¡Uepa! ¿Y esas fotos deludo? ¿Es poco que el de los putes? No, 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 no. No, 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 no. ¿Quienes? ¿Quienes? Ahí no sé quiénes. ¡Brr! ¡Brr! ¡Uf! ¡Sí, dale buena! Ah buena, el fin de semana agarre Ah si? Te agarra con unas palas No, ahí tenia que decir, agarraba de vos ¡No! Que van a decir ¿Qué haces vos? No importa nada por eso Tienes miedo a la muerte Diego ¿Teniste algo? Uuuuh Atroden Ángel Quina 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 bekommen Guina Guina ¡Fuera! 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 ¡Abrila! 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 ¡Hijo de puta! ¡Abrila! ¡Abrila! ¡Anden! ¡Aca! ¡Aca! ¡Son dos! ¡Mirá! ¡Abrila! ¿Qué onda? ¿Está picadito? ¡Está lindo! ¡Bien! 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 ¡Está abocando! ¡Buca esta suena! ¡Bien! 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 ¿Está ahí tirado? ¡Bien! 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 Buenas tardes. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.